1 y 2 también, ¿no? Sí. 1 y 2, 1 y 2. 2 y 2. 5. 6. 7. 7. 12. 12. 12. 13. Ya descalificado Se pone un campeonato de verdad y se está afuera Hace rato, claro Ahora fue ¡Rema! ¡Rabio! ¡Bravo! 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 Now, FIFA, boys ¡Bravo! ¡Bravo! En 3rd place, Las Bosaco Rose Rock En 3rd place, Ignacio García Miller ¡Bravo! ¡Bravo! Jajajaja ¡Bravo! Agres, están dos Gracias por ver el video. ¡Chao, chao! 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 ¡In third place, Samuel Evans Popler! ¡In second place, Ignacio Basquilla Millon! ¡In first place, William New Yorker! ¡In second place, Abraham Stoller! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamonitas! ¡Vamonitas! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!